Miraditos, ¿cómo están? Yo soy Volcón Siempre me he preguntado si todas las personas tienen su teléfono a la mano Siempre que van a encontrar un fenómeno paranormal o un fenómeno de la sociedad Gracias a aquel que inventó ponerle una cámara al teléfono celular Somos billones, billones, trillones, cuatrillones, incollones Seres humanos en el planeta Y claro, más del 10% hace pendejadas en internet Yo nunca he tenido la oportunidad de grabar a una persona haciendo diferentes cosas sin pendeja Pero hay lugares en el planeta Tierra donde suceden este tipo de cosas Bienvenido a Valcón y Maussan ¡Échamela, primo! Esto es el mensaje de Dios Esto es el mensaje de Dios Qué bueno, qué bueno Esto es el mensaje de Dios Gracias, gracias por haber creído en mí Gracias, gracias por haber creído en mí Esto es un mensaje de Dios Esto es un mensaje de Dios Me lo mandó por WhatsApp Es un mensaje de Dios, gracias Gracias, gracias por venir Gracias, gracias Esto es el mensaje de Dios Esto es el mensaje de Dios Qué bueno, qué bueno Esto es el mensaje de Dios Gracias, gracias por haber creído en mí Soy yo Jesús Soy yo Jesús Yo soy Jesús, gráneme Yo soy Jesús Para que lo suda al Face Eso es lo que el diablo quiere Que el Facebook entienda El diablo quiere esto Que el Facebook Yo soy Jesús 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 Y para que lo suba al Facebook Y se entere Porque el diablo quiere esto El diablo quiere esto Que lo subas al Facebook Personas que sufren la gran necesidad De ser famosos en Facebook Y esta persona trata de convencer Al que está grabando Diciéndole que él es Jesús Y que suba su video a Facebook Porque el diablo quiere eso El diablo quiere que subamos a Facebook Opa El diablo quiere esto Que el Facebook Sepa lo que está pasando ¿No te afecta que le vayas a las chivas? No ¿No? No Llegó un momento en el que se pone en trance Como si se estuviera transformando en Super Saiyan ¡Corre a la producción! ¡No! ¡Maldición! ¡Recibe el poder aumentado 10 veces! ¡Del K! ¡E! ¡Kame! ¡K! ¿Y si eres chivista? Sí, soy chivista Soy chivista Soy chivista de corazón Llega un momento en el que le preguntan Si es chivista Obviamente ¡Pendejo! ¿No ves que tiene la pinche playera de las chivas, idiota? Es como si llegaras a tu casa Y todos te escuchan que llegaste Y te preguntan Ya llegaste ¡Pues eres pendejo! Soy chivista de corazón A ver Soy de la irreverente Soy de la irreverente Y no los veo a los ojos Porque ustedes son el diablo Ustedes son el diablo Soy de la irreverente Soy de la irreverente TV Eso es lo que hacíamos Videos y que era de TV Azteca Sí, eso Fumulo de irreverente ¿A alguien le cree a esta persona De que está drogada? No, este güey quiere ser famoso en YouTube Ahora ya lo volví famoso en YouTube Porque fumó mota Piensan Que esto es malo Esto no es malo Esto es bueno Por eso no lo puedo ver a la cara Por eso no puedo ver a nadie Suba esto al Facebook Si usted cree en mí Este es el video más divertido Con toda la combinación de De pureza en la estupidez Y se lo voy a agradecer Soy canes de chivas Soy de la irreverente Soy, soy gay Soy gay Y no tiene nada de malo No tiene nada de malo ser gay No lo tiene No tiene nada de malo Primero empezó Primero empezó hablando de Jesús Luego que el diablo quería que subiera su video a Facebook Para que se enterara Le suplica al que está grabando Que lo suba a Facebook Que le va a agradecer mucho Y de repente Soy, soy gay Soy gay Y no tiene nada de malo No tiene nada de malo ser gay Yo si le creo, eh Yo, yo si le creo Porque la verdad Dijo con su sentimiento Con todo Esto es el señor Tiene que creer en mí Gracias por creer en mí Ahora lo tengo Ahora lo tengo Échale ganas pues Ahora lo tengo Dale amigazo ¿Qué tanto puede hacer una persona Por querer ser famoso en Facebook? Por favor Ya no se metan en esa cosa Verde Es asqueroso Porque no sabes Donde vas a terminar en internet Pendejo La, 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 la Oh, f***, yeah La, 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 la F***, f***, f*** Oh, yeah C***, 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 c*** C***, f***, c***, 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 c***